A ver aquí Gracias a los palomeros de Sarasota y Brenton. Ahora sí, quiero darle gracias a los palomeros de Sarasota y Brenton. Ya recién veo ahora la página, llegamos a los 600. Quiero decirle que nada, vamos a seguirle dándole duro para que siga incorporándose gente. Suerte a todos los que jugaron. Quiero darle las gracias al campeón de Sarasota y Brenton, el señor Abraham, Abraham Batista, que sin él no hubiera sido posible esto. Y nada, vamos a seguir jugando y vamos a seguir rifando, aunque haya por ahí dos o tres que no les gusten. Saludos a todos los palomeros de Sarasota y Brenton, caballeros. Vamos a meterle la rifa ahí a ver cuál número es el que sí y cuál es el que no. Déjame poner esto aquí. Quiero darle saludos también a los palomeros de Tampa, caballeros. Dos o tres gente buena allá, Leo Tampa, todo el mundo. Ya que se vaya conectando dos o tres gente más para seguirla tirando y caballeros. Déjame enseñar el palomito aquí, caballeros, para que vean el palomito. Miren lo que está, miren lo que está el animal, la bestia. Se ve el campeón de Sarasota aquí, de Abraham. Oye, saludito para Leo Tampa. Leo, salúdate ahí, mi hermano. Tú sabes que llevamos unos cuantos años ahí metiéndole ahí. Me acuerdo, he vivido como dos veces por allá, mi hermano, a verte siempre ahí tú con tremenda atención, bro. Tremendo chamaco ahí, recomendado, caballero. Saludito a Lazarito, que se acaba de incorporar, a Yuriel. Este es el palomito. De las palomas, el campeón de Abraham Batista, caballero, tremendo. Tremenda persona y tremendo colombófico y respetado. Campeón de Sudáfrica, campeón por ir para allá, no sé ni cuántas cosas. El hombre está, el hombre está mandado y zumbado. Oye, mi hermano, si algún número se repitió algo, si algún número se repitió algo, yo voy a chequear ahí la hora que lo jugó cada quien y el que lo haya jugado primero, pues ese, si sale, ese es el que se lo lleva, ¿me entiendes? Así que ya tú sabes, dame señal de ahí. Las palomas a los muchachos, un momentito aquí. El palomo de la rifa. Mírenlo aquí, caballero. Tremendo palomo. Esa es la bestia, man. Yo sé que sí, Leo, mi hermano, yo sé que sí. No que lo diga yo, todo el mundo lo sabe, mi hermano. Mira el palomito este, bro. Oye, saludos para toda la gente que se está conectando ahí. Un saludito, caballero. Vamos a meterle mano ya mismo. No, tienes que moverte para acá porque se escucha entonces aquí. Ponte para acá. Vamos a darle ahora mismo, y tico, ya... Vamos a bajarnos ya con esto, caballero. Suerte para todos los que jugaron ahí. Compartan el video. Donde lo quieras compartir, caballero. Vamos a darle a esto aquí. Vamos a dar el primer de hace del 2020. El 69. Se lo llevó alguien ya, caballero. El 69 se lo llevó alguien ya. Víjame aquí, víjame el teléfono. Vamos a ver, pero aquí está jugado. Aquí está el 69, venga. Vamos a ver, pero aquí está jugado. Aquí está jugado. Espérate que se me va. Ya está jugado. Vamos a ver. 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 Este 79. Vamos a ver lo que es el otro. Vamos a ver. Vamos a poner el palomo aquí de la cifra, miren lo que está caballero, miren lo que está, déjame buscar quién fue el 69, vamos a buscarlo aquí ya, el 69, 69, 69, Raúl Leyva Morales se lo llevó, coño mi hermano, felicidades brother, Raúl Leyva Morales, mira niño lo que te llevaste brother, la gente ya son bill mi hermano, aquí está brother, mira, ya tú sabes brother, lo único que tienes que hacer es, vamos a contactarnos ahí por el messenger, por la aplicación ahí, yo te, y ahí hablamos ahí de cómo te lo voy a, cómo te lo hago llegar allá mi hermano, coño felicidades brother, miren lo que está, miren lo que está, miren, Saúl Leyva Morales se lo llevó caballero, coño felicidades mi hermano, tremendo palomo, oye mi hermano, tremendo palomo te llevaste brother, modestia aparte, viste, tremendo palomón brother, yo estaba, ya, ya, yo estaba loco como es por, yo jugué mi número a hacer y digo coño a ver si yo me quedo con él, porque el palomo de verdad que tiene tremenda cría mi hermano y está ahí en los papeles brother, ya tú sabes, vamos a conectarnos ahora por ir por el messenger, y yo te, te lo hago llegar, yo te lo hago llegar mi hermano, quiero darle gracias a Abraham, a Abraham Batista, a Brode, gracias mi hermano, ya tú sabes cómo es, el campeón de Sarasota y Brenton, caballero, el hombre, es el hombre aquí, colombófico reconocido, gracias a él, y gracias a todos los que participaron en la rifa, gracias a todos los que compartieron la directa, y siganla compartiendo caballero, y únanse al grupo ahora mismo, que más suena en todas las redes sociales, palomero de Sarasota y Brenton, caballero, no hay más nada, se acabó todo, y ahora por ahí viene, eh, cómo es que se llama, el socito mío está allá, más lo en el guapo natural, mandándole un saludo a los palomeros de Sarasota y Brenton, ya ustedes saben caballero, cuídense, gracias por participar, vamos a seguir palomeando, y fuego con los casqueros, no queremos casqueros en el área, ya ustedes saben, cuídense.